que al compartir sus experiencias de vida han logrado cautivar al público. Y ahora se van a sorprender con los cinco más de Redmóvil Azteca, el banco en la palma de tu mano. Uno, con Redmóvil Azteca todas las operaciones que realizabas en el banco lo podrás hacer desde un celular como este. Dos, con Redmóvil Azteca puedes abrir una cuenta que se adapte a tus necesidades. Tres, con Redmóvil Azteca recibes un smartphone BlackBerry con minutos para hablar incluidos. Tres, cuatro, con Redmóvil Azteca todas tus operaciones están protegidas con la mejor tecnología. Cinco, con Redmóvil Azteca también puedes abrir tu cuenta desde 110 pesos semanales, así que abre tu cuenta ya. Olvídate de las filas.